... Estamos en el 2009, lo grabamos con Pablo Bocho Otero, que es el tecladista de Fernando Descalzo. Tuvimos invitados como Sanchi de viejas obras, Carlitos Salín en saxo, que tocaba en caballeros de la tienda, y bueno, el mismo Pablo metió en el teclado también. Si, la banda empezó en el año 2005, a ver, si somos los otros tres, estuvimos en lo que siempre hasta el año pasó y después se sumó el querido Pollo, el más guachín que cuando estés, che, bajen el promedio de edad, ¿viste? Y bueno, en octubre, agosto, septiembre, exactamente, el oeste, el lejano oeste, porque pasó el rey moreno, así que venimos de allá. Claro, mira, si, en el oeste, como decís vos, siempre fue muy semillero de bandas. Sí, hay muchísimas bandas, no hay muchos lugares para tocar, bueno, como todos saben, después del 2004, cambió un poco todo. Pero sí, hay muchas bandas, hay también muchos géneros, si vos ves bandas de reggae, bandas que hacen sound system, bandas como nosotros, que se llaman lentamente agujeros. Pero sí, siempre, siempre lo es que se cae, por eso, por el semillero. Un poquito la música de la banda, ¿no? Porque, sobre todo, la banda, la banda, la banda, la música, la música, la música... Cuando hay improvisas, cuando están ahí, ¿sí? Sí, 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 en Spanish. ¿Vos también lo hicieron? Mira, el clip lo organizó la gente, digo, Producciones, que es una productora independiente, ¿sí? Que realmente están haciendo cosas muy buenas y, nada, lo decidieron, nosotros les dijimos, bueno, lo que vamos a hacer un video, ellos nos trajeron una idea, nosotros les dijimos, bueno, a ver, aportamos algunas cositas, que son como guiños para la gente que viene a la banda, como ve el video, ve que tienen cosas que... con el disco, con los tegas... y, bueno, ellos tienen la mejor predisposición, y lo hicimos ahí también, todo, le echó un paso al rey, este, ahí, es el barrio, lo dibujo yo. Y, bueno, nada, todo bien, la verdad que sí, que laburan muy bien, para todas las bandas que quieran hacer un video, les recomendamos ahí, bueno. Gracias a tus amigos, porque la banda es la que se vende, pero detrás ahí, para avisar, en ese campo, a otro canal. Un video, un video que no se vende, un video que está haciendo, un video que no lo ha hecho, y, bueno, es algo así, si, no, es algo así, porque yo creo que yo no he dicho, para el show, o, 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 o los últimos shows que habíamos haciendo y habíamos hecho una proyección es así cuando habíamos tratado de hacer una show de televisión ¿y qué se basa en la show? ¿a los que hubiéramos en la show? generalmente algunos son temáticos y otros no ¿les hace vivir? ¿alguna cosa? sí, lo que yo hago yo y también me ayuda mucho si es mi chica no, no, no en realidad no, no por mi idea si también es algo de usuario si, ¿sabés? ¿por qué? no, pero en realidad si el mérito es para sí si si no, creo que a las 3 de la mañana bueno seguramente si hay que quedar tranquilo si 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 no 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 no